Es 24 de junio, día de San Juan Bautista, santo patrono del mercado San Juan de Dios. Sus comerciantes recibieron buenas noticias. 60 locatarios por fin volverán a trabajar en sus espacios. Don José Solorza no vende tenis y ropa, y describe la emoción de volver a levantar la cortina luego del incendio que arrasó con 262 locales. Hoy podrá volver a su lugar de trabajo. No, pues es una alegría inmensa, es algo que la emoción te gana y te haces gritar o algo, porque pues vuelves a volver a trabajar después de casi cuatro meses ya cumplidos, ¿verdad? Pero volvamos a empezar a trabajar. Ah, empezamos inmediatamente en unos dos, tres horas, traemos gente a condicionar el local ya, queríamos nada más que nos den la pauta abierta para poder trabajar. ¿Qué es lo que vende? Tenis. El alcalde Pablo Lemus señaló que se invierten 60 millones de pesos en la rehabilitación de 262 locales en los tres niveles del mercado que fueron devastados por el incendio el pasado 31 de marzo. Nos da mucho gusto que empiecen ya a trabajar en sus lugares habituales, nosotros respetamos las medidas de cada local, los giros, las ubicaciones y por supuesto a los concesionarios de cada local para que se mantengan los comerciantes tradicionales de San Juan de Dios. Señaló que después de la entrega de los 262 locales que gran parte aún están en construcción, en conjunto con el gobierno del estado proyecta en una remodelación general del inmueble, siempre y cuando los comerciantes estén de acuerdo. Pero luego queremos hacer con los locatarios una intervención ya general de mantenimiento para el propio mercado y ahí sería 50% gobierno del estado, 50% municipio. ¿Y cuánto? No sabemos todavía, dependiendo de lo que los locatarios nos digan que quieren, porque también, a ver, hay una cosa, ellos sufrieron mucho por el incendio, se les cayeron sus ventas y bueno, pues, entrar con más obras puede contaminar su temporada alta de ventas, entonces nos tenemos que poner de acuerdo en qué hacer y cuándo hacerlo. Son 60 locales de 262 que han sido entregados ya a los locatarios del mercado de San Juan de Dios luego del devastador incendio que sacudió este mercado hace unos meses. Las imágenes son de Eduardo Escalona para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.